Hola familia en casa, presentándonos nuevo con Lucio Damián para todo el norte y sur argentino Esto es Peligro, Destinción y suena así ¡Métale! ¡Gosa! Lucio Damián ¡Métale! Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, yo lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba, el que se va siempre y si? Si me lo hubieras pedido, te juro habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero he ido malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción Todos quedan serenadas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Las palmas en casa! ¡Baila! ¡Eh! Lucio Damián Mariano Gostini Te voy, pero feliz A mi mano, yo sé que se van a repetir Para mi amigo Luchy Forestier y toda la comisión Y la sirena, un cariño grande para los amigos Me voy, pero yo llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién es el que te acompañaba? El que estuvo siempre allí Si me lo hubieras pedido, te juro habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ella y tu mano no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extensión De sus quedas serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en un otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás en un naranaje Fuerte y desatearse, pero aquí hubo, por favor Ahí estamos Te perdiste de un catorce de febrero